¡Suscríbete al canal! 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 Y las palmas Y al fondo, al fondo, al fondo Hay pocos cantando Rico se escucha aquí Aquí los quiero ver Ahora sí No se me desinflen Nunca, pero, me quede Una vez más Nunca, pero, me quede Y no más Quiero un sombrero, donde no anda una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero, donde no anda una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Cuando llega el carnaval, se acaba toda la pena Y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero, donde no anda una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar Quiero un sombrero, donde no anda una bandera Quiero una guayabera y un sol para bailar ¡Panos arriba! ¡Oi, que se va la vida, compay! Estos son los clásicos Estos son los éxitos ¡Todo flip-flips! ¡Así nomás! El tiempo pasa y se nos va la vida Y la que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que tirar todas las amarguras Y en la vida es una Todos cantan Con las palmas, las palmas arriba Canta a mi quinsao Y ya se va Hay que se va Que se va, todo es natural Las tristes y las penas nunca fueron buenas A ser mucho mal Las tristes y las penas nunca fueron buenas Se ríen muchachos Segundo lo quieren Todo lo dicen Sueltando, sueltando Sueltando, sueltando Todo sueltando Sueltando, sueltando Sueltando todo sueltando Y el grito, el grito, el grito Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borrano Si soy un bandido Si soy mujeriego Tal vez un perdido Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A los vikis Si soy un bandido Oye que rico A nadie le digo A nadie le debo Aunque no me crean Con todo me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Un borracho Un bandido Un bandido Un mujeriego Para el mundo Y es mi mundo Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba De aquí Allá De aquí Allá De aquí Allá De aquí Allá Nuestro Nuestro Muchachos Y es sabroso Son tus besos Mi amor Son como un carabelo Para todas las boquitas De carabelo Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Amasita Tus besos son Tus besos son Son como carabelo Me hacen llegar al cielo Ahí Me hacen hablar con Dios Con los piquis Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como carabelo Me hacen llegar al cielo Ahí Me hacen hablar con Dios ¡Bajándole! ¡Qué sabroso! Son tus besos Mamacita ¡Súbe! Oye, ahora que yo escuché a los canteros de ustedes Cantemos cuatro, dije Tus besos son Y las palmas Las palmas ¡Bajándole! 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 Tus besos son Son como carabelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tu besos son Toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, 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 son Son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Y así queridos amigos, con esta canción se despiden los 25 de ustedes Toda mi vida, tus besos son, mi mundo entero, tus besos son, 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 son Son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Toda mi vida, tus besos son, 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 son Mi mundo entero, son, son, son Bye bye Buenas noches, muchas gracias Tiene un reloj Casio, ¿no? Tiene un reloj Casio Es para toda la vida, reloj Casio, ¿cierto? Queridos amigos, no se vayan porque el alcalde de la comuna el día de hoy Quiere hacer la entrega de un reconocimiento, un premio especial Para los grandes artistas como ustedes Un grupo extraordinario que durante décadas nos han hecho bailar Nos han hecho compartir grandes momentos Y estamos esperando de hace mucho rato esta noche tan especial Señor alcalde, le hace entrega, Miguel Ángel De este hermoso reconocimiento